A consideración del Pleno, de no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación. Rogaría entonces a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto con relación a los proyectos de sustitución de algunos integrantes de comités municipales electorales en Lagunillas y Tamazunchal. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Paez. Consejera Cecilia Eugenia Mismel Dizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, son aprobados por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Sí, en uso de la voz el consejero Rodolfo Aguilar. Muchas gracias, presidenta. Bueno, siendo este espacio el del numeral quinto, exprofeso en nuestro orden del día para dar un informe de las sustituciones de un tema que es estrictamente de la actividad de organización y capacitación electoral. Creo que este sí sería el momento en que escucháramos a Jairo Omar, el representante de Conciencia Popular. Porque podríamos extender este tema a un informe de la Comisión de Organización y Capacitación a la Comisión Unida. Y es que, en lo personal, a mí sí me preocupa, lo he preguntado varias veces a la presidenta de esta comisión, cuál es el estatus que guarda la representación o el registro de representantes del Partido Conciencia Popular, como también el registro de representantes de todos los demás partidos políticos que todavía en este momento nosotros no conocemos. Los partidos políticos tienen hasta el doceavo día anterior al de la jornada electoral para hacer esas acreditaciones, y, sin embargo, nosotros no tenemos ninguna información. No sé si porque la propia Comisión de Organización y Capacitación no la ha generado, que estoy seguro que no es así, o porque el propio INE no nos ha dado esa información. De tal manera que me parece que este sí es un espacio, el que corresponde a organización y capacitación, para tomar en cuenta la petición del representante de Conciencia Popular. Estamos en el tema organización electoral, y así como se nos informa de las sustituciones de algunos miembros de comités y comisiones, creo que es un momento adecuado. Creo que por la importancia del tema debemos encontrar una manera de pronunciarnos al respecto, y yo hago mío la petición del representante de Conciencia Popular. No sé, lo pongo sobre la mesa y me gustaría escuchar algún otro comentario al respecto. ¿Alguien a consideración? ¿El secretario ejecutivo? En uso de la voz del representante de Conciencia Popular. En primer momento, quiero agradecer al consejero Rodolfo Aguilar Gallegos por la manifiesta sensibilidad que tiene al tema, y bueno, ojalá todos los consejeros, empezando por la presidencia, la tuvieran. Yo sé que la hay, y creo que hay principios fundamentales en las democracias distintas a los países bananeros. Creo que México está en construcción de una democracia, y creo que hay que demostrar eso. También es cierto, tenemos una complicación institucional, anteriormente el consejo tenía esas atribuciones, hoy no las tiene. Dependemos de un tercero, el Instituto Nacional Electoral. Y la rigidez con la que de repente tomamos aquí en el Pleno la discusión de ciertos temas, me gustaría también que se manifestara en el uso que de manera institucional tiene el consejo frente a su par. No olvidemos, el Instituto Nacional Electoral es su par, claro, en distintos ámbitos. Y el par está siendo omiso en resolver una causa que es justa. Es una causa justa porque nos deja al partido que represento en una situación de manifiesta desigualdad, de no poder esperar más que una llamada, toda la semana hemos estado en eso. Lo único que se concretaron a darnos es un formato en Excel que nos serviría para capturar información y que después, como todos los demás ya saben, nos generaría un formato, mismo que se subiría a un sistema y ese sistema nos entregaría un nombramiento. Pero mientras eso no pase, nosotros hoy, nuestro estatus es cero representantes de casilla, cero representantes generales. Yo insisto, agradezco la sensibilidad del consejero. Ojalá tuviéramos los demás, empezando por quienes toman aquí decisiones y votación, de que asuman que tenemos un problema. Y no solamente conciencia popular, el proceso. Somos parte del proceso, no se les olvide. Por eso pareciera que nos toman como los patitos feos, hay candidatos independientes. Eso es una exigencia durante muchos años de la ciudadanía para que pudieran los ciudadanos ir y tratar de encontrar una manera alterna a los partidos o al lado de los partidos políticos. Y hoy están en igualdad de circunstancias. Yo no vería de manera formal alguna imposibilidad para que el consejo se pronuncie. Me decías hace un rato, bueno, pues es que no está en el orden del día. O bueno, pues a lo mejor no está en el orden del día. Pero está dentro del proceso electoral, que es todavía más importante. No enturbiemos el proceso. Ya lo decía el consejero, efectivamente, nuestra fecha límite es el 25 de este mes. Y hoy, al 15 de mayo, faltando 10 días, no podemos siquiera empezar. Pero el término es fatal. Ahí no hay una ampliación. Los términos fatales siempre nos han dicho en materia jurídica, es que no existen prórrogas. Es el que es y se acata. Acaten la ley. Ustedes tienen atribuciones para hacer un pronunciamiento al instituto. En ese sentido, yo sé que lo han hecho. Y por eso agradecía al licenciado Héctor Avilés. Porque incluso varias veces me lo he encontrado en el Instituto Nacional Electoral cuando he ido a ver a la licenciada Suat. Que también amablemente me ha atendido, pero... Pues es que aquí hay que tener respuestas. Si el Instituto Nacional Electoral va a ser el que tenga las atribuciones porque se las arrogó, esas atribuciones. Bueno, exíjanle que cumpla con sus atribuciones. Me ponen principios prácticos por encima de los jurídicos. Que porque otros institutos electorales no les han dado la información completa y por eso no nos liberan el sistema. Que porque tal o cual funcionario en la Ciudad de México, porque ni siquiera lo resuelven aquí. No ha hecho o está en proceso y espérate tantito y vente mañana. Bueno, pues ni que fuéramos aboneros, verdad, como para exigir lo que por derecho nos corresponde. El Instituto está obligado, pero también está obligado el Consejo. Hay una responsabilidad que va de la mano. Yo agradezco, insisto, al consejero por tener esa sensibilidad. Sin duda es importante. Ojalá ustedes lo vieran así. Sepárense de esos formalismos. Ustedes fueron elegidos por el Consejo, por el Instituto Nacional Electoral. Demuestren que el proceso de selección valió la pena. Y principalmente demuestrenle a la ciudadanía que este Consejo también es independiente y es autónomo en sus decisiones. Y que como autónomo que es, puede hacer una excitativa al Instituto para cumplir con la ley. El que ellos lo sepan y el que ustedes lo sepan es una cosa. Pero los hechos demuestran que hay un desinterés por alguien. por alguien, por el Instituto. Yo sé que institucionalmente ustedes lo han hecho, pero se requiere dar un golpe en la mesa para que eso se traduzca en paridad e igualdad de circunstancias entre los que estamos aquí y los actores políticos. Es cuanto. En uso de la voz de la consejera, Cecilia Mís. Yo agradezco esta intervención porque creo que de alguna manera también refleja lo que los consejeros sentimos y hemos estado trabajando con el INE, incluso buscando reuniones en las que estén ustedes ahí mismo en el INE, que les presenten el sistema, que les digan cómo va a ser. De nuestra parte no hay un desinterés, los formatos están aprobados para los nombramientos locales. Tenemos un problema que es real y que se refiere a la casilla única. La casilla única que estará integrada es la facultad del Instituto Nacional y también de acuerdo a eso, nuestra legislación dice que en ese sentido también nos tenemos que atener a lo que el Instituto Nacional diga. Y al final de la historia, pues sí, este tema de la casilla única es el que nos remite a que los nombramientos que se lleven a la casilla única tengan esta uniformidad que el INE nos pide. Yo lo único que quisiera es manifestar, por supuesto, todo nuestro interés y toda la adhesión a este tema y a esta causa. Estamos ciertos de que ustedes ya están fuera de tiempo, que se les va a complicar. Y lo que yo sugeriría es, pues con sistema o sin sistema, llenemos esos formatos. Vamos a presentarlos, es lo que tenemos y bueno, pues empecemos por ahí. Mañana estamos citando a una reunión también al Instituto Nacional para seguir insistiendo particularmente en esto. Entonces, bueno, nosotros por nuestra parte haremos todo lo posible y yo les pediría que estos formatitos que tengan, que ya están con ustedes, pues sean los que empiecen a llenar. Y ya vemos si después ellos tienen que incorporarlos al sistema o alguna otra cosa, pero cuando menos empezar ese trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!